Es que claro, es lindo ver Uruguay que mueve los jugadores en la cancha, genera variantes, hay movilidad, hay trabajo, claro, queremos ver el gol, que tiene que ser el colorario de todo este tipo de temas. Pelotas para Darwin, aguantó Darwin Núñez, giró, levanta la cabeza, busca compañía, del otro sector lo tiene Nández, prefiere más abajo jugando con Viña, Viña con Cáceres, Cáceres seguró la pelota y la aguantó, levanta la cabeza, rompe Niña, se lo saca en el camino Valdeza, prefiere jugar ahora con Nández, Nández con la pelota para Viña, sale a Chicara haciendo sombra a Marcelino Núñez, balón que viene para Piquereza, rompe en posición de 8, va tocando la pelota por la izquierda para Araujo, ahí va buscando Araujo, tocó para De la Cruz, De la Cruz viene al arco, va a tirar, tiró, gol, 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 gol de Uruguay, De la Cruz, aparece el macramé cortando por la izquierda, Piquereza en posición de 8, toca para Araujo, se la encaja De la Cruz, que abre las piernas y permite que se la devuelva Darwin Núñez para definir, descachetada al palo sur de Brian Cortez, y a los 38 minutos de juego de este primer tiempo, aparece lo que todos estábamos esperando, el gol, lo hace para Uruguay, Nicolás De la Cruz, gana Uruguay 1 a 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Qué golazo, qué buena combinación, salió del laboratorio de Bielsa a un toque, el último pase de Núñez fue excepcional para De la Cruz, pero toda la concepción de la jugada que nace por el lado de Piquerez, Araujo, Núñez, el pase para De la Cruz, que ha jugado un muy buen primer tiempo y una soberbia definición, cambio de ritmo impecable de Uruguay, 1 a 0, un gol que hace falta. Allá se viene Uruguay, centro que busca, por arriba Darwin Núñez, tras recibir la pelota de De la Cruz, bueno, necesitaba esto el partido, este empuje de confianza, este secares de sudor frío en la espalda de la desesperación del gol, era imperioso y necesario, lo hizo De la Cruz, gana Uruguay 1 a 0. Allá va con la pelota al Darwin, la corta para Piquerez, le pasó entre el jopo y la pierna, ni chicha ni limonada, le hizo una pirueta bastante grotesca, el futbolista y la pelota se va afuera, es lateral, la juegan en corto ahora para Cortés, 45 minutos, tiempo cumplido, hasta los 47 vamos, 2 minutos de adición a dar el árbitro argentino, este muchacho, Darío Herrera, que por ahora, no, no lo quiero ni nombrar porque viene haciendo las cosas medianamente bien, Víctor capaz que lo secamos, lo agarramos con los pies de tapado y la quedamos, la pelota la va jugando de primera hora, el futbolista Medel, Medel para Maripan, Maripan que juega para Suazo, Suazo con la pelota, corta y domina, dos tiempos para Maripan, Maripan para Medel, se le viene arrimando como sonciando ahora el futbolista de la cruza, Barón por la derecha, dejando para Aravena, Aravena con el Barón, perdió, allá recupera de la cruz, perdió, se la va llevando de la cruza, dale tranquilo Nicolás, la va llevando tranquilo y abre por la derecha, para Valverde, enganchó, busca el perfil, pega el arco, tiró... Gol, 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 de Valverde, preciosa jugada otra vez de la cruz que está encendido, sacó al genio de la lámpara y tocó para el costado derecho, amaga con una pierna, se perfila y cruza de derecha el palo, zurdo del golero Cortés y pone el segundo cuando muere este primer tiempo en el estadio, Centenario Valverde, el gol, gana Uruguay dos tantos contra cero, Valverde, el capitán, el gol. Gol, 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 somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Cuando se acomodó para sacar el latigazo, se notó clarito que iba al arco y que era gol. Otra vez de la cruz el protagonista hizo la pausa, esperó, jugó por derecha, le quedó la pelota luego para que Valverde eligiera el momento y el lugar. Valverde sacó el remate abajo, golazo de Uruguay, dos a cero, y comienza a sentenciar la historia, un golazo, otra vez de gran factura colectiva. Ya mete en el centro, la mató de pecho y lo sacó Ugarte, le rebotó en la panza para ser claro, no fue en el pecho, viene larga por la izquierda para Brenetton. Quédase con la pelota, rompeó líneas, la tiró larga, demasiado, saca con un bombazo Valverde, Bartolega la pelota por la izquierda, roba Suazo. Suazo que va tocando de prima para Núñez, Núñez que deja de primera la pelota en la mitad de la cancha para pulgar, robó Uruguay. Allá va con la pelota Uruguay, la lleva Valverde, pica Núñez, la lleva Valverde, pica Núñez, le da el átiro, Núñez puede venir, el tercero está... Gol de Uruguay, Nicolás de la Cruz, rompió líneas y de 0 a 100 llega en fracción de segundo, como si fuese un Fórmula 1 Uruguay, voló por el costado izquierdo, corta hacia adentro Valverde para invitarlo a Darwin Núñez, con una generosidad casi eclesiástica, tirar la pelota al borde de la conlaida para que Nicolás de la Cruz, al minuto 26 de juego de este segundo tiempo, ponga el partido 3 a 0, gana Uruguay, gana bien, de la Cruz, el gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Vértigo, velocidad, precisión, virtuosismo, toda la situación, todos los calificativos para esta jugada rápida de contra, llegaron 3, definió de la Cruz por el medio, Núñez, Valverde, de la Cruz y gol. Uruguay liquida definitivamente el partido, si ya no estaba liquidado, otro golazo del equipo uruguayo con un atributo colectivo, una vez más, realmente destacable.